¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Cabrera y estas son nuestras noticias, ya ustedes saben, en nuestro formato de cuarentena. Y bueno, le voy a pedir a producción que me pase mi cubrebocas. Es un cubrebocas especial para este viernes, porque bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también el gobernador, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya mandó a prohibir la venta de alcohol en el estado de Puebla. ¿Cómo le cae la noticia? Mire, le voy a decir una cosa y se lo voy a aclarar. No es una ley seca, ¿ok? No es una ley seca, esto es algo diferente, es la prohibición total en cualquier lugar, la venta de alcohol en cualquier lugar público, es decir, bares, restaurantes y demás. Tú vas a poder ir a tu centro de abastecimiento, vas a poder ir a tu lugar de... a tu esquina, la tiendita de tu esquina, ¿no? Y vas a poder comprar lo tuyo y te puedes ir a tu casa y tan tan. ¿Cuál es el problema de esto? Y el gobernador lo explicó muy claramente en su conferencia de prensa, pues dijo prácticamente que se tenía que prohibir esto porque se estaba detectando que mucha gente se estaba reuniendo para echar el traguito, ¿no? Ya había lugares, barecitos que no habían estado acatando las normas, no habían estado acatando las normas y que pues estaban abriendo. Recordemos que en un principio esto fue un llamado a misa, no en Puebla, en la República Mexicana y se dijo, bueno, deberían de cerrar, ¿no? Se dijo que deberían de cerrar y después dijeron, no, sí, vamos a cerrar y ahora ya es obligatorio, obligatorio no abrir, es obligatorio no vender alcohol para que la gente no se reúna. Así que es viernes y pues el cuerpo lo sabe, el gobernador también y dijo, pues con permiso, ¿no? Así que bueno, así las cosas. Mientras voy leyendo aquí algunos mensajes, gracias a todos por estar en esta transmisión, por compartirla, es importante que la gente sepa y no se prenda de la lámpara como ya lo estaban haciendo ahorita, este, ya se estaban, este, enojando así, porque, oye, que mira que, a ver, a ver, relájense, relájense. Está prohibida la venta de alcohol, ¿no? Pero en lugares, en lugares públicos y en bares, restaurantes y demás. Así que bueno, pueden ir a abastecerse, ¿va? Se pueden armar caseras, ya dicen por aquí, acá aprovechando que está el estudio, tienes que armar la casera con una o dos personas, ¿eh? No más. Tres tal vez, ¿no? Pero así podemos hacer, miren, la cubrebocas, ¿eh? ¿Qué tal? Puedes armar tu caserita, compras, pero no te juntas con la gente, eso es lo que no hay que hacer. Entrar y salir de los domicilios y ir a los lugares públicos, es lo que no hay que hacer, porque entonces, entonces ahí es donde corre el riesgo, ¿sale? Aprovecho para recomendarles cubrebida, ya saben que es la marca que nosotros recomendamos, lo que, lo que les recomendamos es que en todo momento usen cubrebocas. Pero si van a hacer un cubrebocas, que sea cubrebida, miren, me cubre perfectamente, lo puede pintar como yo. ¿Qué tal? Saludos hasta al maestro Gilberto Loera desde Tlachichuca y a toda la gente que está con nosotros. Bueno, este, precisamente ahorita lo que, lo que tenemos que comentarles es que el principal problema que se está dando ahorita a nivel internacional es el tema de la agresión a los médicos. Yo les voy a decir algo muy serio, les voy a decir algo muy serio. Tengo, tengo un primo, tengo un primo que es doctor, ¿sale? Su mami, mi tía, mi prima, se han dedicado a la medicina de toda la vida, ¿no? Y me mandó un mensaje muy sentido, me dijo, primo, te pido que por favor, te pido que por favor no te sumes a la lista de fulano y sultano, no voy a decir nombres, ¿no? Pero no te sumes a la lista de fulano y sultano que nos están crucificando a los médicos, al gremio, por pedir un amparo. Los médicos, los doctores, las enfermeras son ciudadanos y tienen sus derechos y están en todo su legítimo derecho de pedir un amparo en caso de que no se le den los insumos para trabajar porque peligra su vida. Imagínense que usted trabaja en una fundidora y no le dan las botas adecuadas para resistir la temperatura. Así de grave es el tema. Veámoslo desde la otra perspectiva. Yo sí repruebo totalmente, repruebo totalmente, sin importar la jerarquía de los comunicadores compañeros que se fueron sobre los médicos porque no tienen madre. A ver, ellos háganlo. Nosotros como periodistas o comunicadores, cuando exigimos protección en nuestro trabajo, estamos en todo nuestro derecho, ¿no? Entonces no tenemos por qué estar exigiendo ese tema, ¿no? No, que trabajen, que trabajen. Oye, pero si no les están dando los insumos, no se vale, no se vale. Así que, ¿cuál es el problema de esto? Me están diciendo aquí que si tengo algunos datos. Miren, precisamente les comento que la violencia contra el personal médico ya trascendió a nivel internacional. Fíjense que a nivel mundial la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya le exigió a México aplicar cero tolerancia, cero tolerancia en la agresión a los médicos. Y si esto no es importante, entonces, ¿qué puede ser? La Organización Mundial de la Salud pidió a México, tanto al gobierno como a la población, cero tolerancia. Cero tolerancia contra trabajadores de salud. Ojo, no solo son los doctores. Trabajadores de la salud, administrativos, afanadores, camilleros, enfermeras, médicos, todos, todos, ¿sale? Que están en los hospitales, centros de salud, ambulianzas, luchando minuto a minuto para salvar nuestras vidas. La OMS recomienda encarecidamente cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra los trabajadores de la salud, como agresiones verbales, acoso, violencia sexual, física, en tiempos de la pandemia, de COVID, y en todo momento se tiene que respetar, ¿sale? Así se dijo el, así lo dijo el representante mundial, Fadela Chaib, portavoz de la OMS. Así que esto que está pasando en México, y eso es lo grave, esto que está pasando en México, no está pasando en ningún maldito país. Solo en México estamos agrediendo a nuestros, a nuestros doctores, a nuestras enfermeras. Son las que nos están salvando la vida, o al menos lo están intentando y nosotros lo estamos agrediendo. Ayer salió un video reprobable de los, de la cadena, una cadena de pollos felices, ¿no? Esta, estos amigos, a lo mejor quiero pensar que fue solo una, un empleado, ¿no? Que no tuvo el criterio correcto de, de este, no tuvo, no tuvo el criterio correcto precisamente de que ese tema se viera de otra manera. Entonces, vio llegar a alguien con batalla. No, 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 tú no, tú no puedes entrar, según la COFEPRIS. La COFEPRIS no ha dicho nada de eso, no ha dicho nada al respecto. Así que, la verdad es un verdadero, un verdad, es una verdad de estupidez que se esté manejando las cosas de esa manera, que la gente esté rechazando o esté agrediendo. Si ya la OMS, que la máxima, para los que no lo sepan, la Organización Mundial de la Salud, es la máxima autoridad en el planeta, respeto a todos los temas de salud, ya lo está pidiendo y lo está señalando, tenemos que acatarlo sí o sí. Y si no, vamos a tener que acatarnos a las consecuencias. Pero bueno, en otro tema, recordemos que ya se extendió hasta el primero de junio la cuarentena para 31 municipios de Puebla. 31 municipios de Puebla están ya con una cuarentena extendida hasta el primero de junio. Y es que son los municipios que más, más incidencia tienen movilidad y contagio. Ahí le va la lista. Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Chietla, Tlapanalá, Chiautla, Huaquechula, Huejochingo, Piastla y Teciutlán. Está también Chachicomula de Sesma, Chiauchingo, Chignahuapan, Chila de la Sal, Chinantla, Ocoyucan, Quimixtlán, San Salvador del Seco, Santa Isabel Cholula, Tepeaca. Que el presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes, no quiso o no tuvo la fuerza, pero yo creo que más bien no quiso, de detener la feria ahí para el niño doctorcito. Pero bueno, también se suma a esta lista, les decía Tepejuma, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Sautla. Estos municipios están dentro de esta lista de los que van a estar hasta el primero de junio por la cuarentena. Y bueno, volviendo al tema de las agresiones, se planea ya modificar el Código Penal para castigar con cárcel a quien lesione a personal médico aquí en Puebla. Parece absurdo, pero es necesario crear una ley o modificación de ley para proteger a un grupo en específico, cuando de inicio no tendrías tú por qué agredir a ningún ciudadano. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente ahora se va a especificar que si agredes a un personal médico, vote. Así que váyanla pensando dos veces. La verdad es que es algo que no podemos entender por qué la gente lo está haciendo, pero lo están haciendo. Así que bueno, una información un tanto polémica fue la liberación de reos en centros penitenciarios por temas de humanidad y esto para evitar contagios por el COVID-19. Así como lo escucha usted, el Poder Judicial liberó el jueves a los primeros 78 reos a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México. Al respecto a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum informó que la liberación de los precios se debió a razones humanitarias. No sabemos si esto se vaya a dar en Puebla o en otros estados, pero seguramente los vamos a tener muy, muy atentos. ¿No? Bueno, dice Graciela Ramírez Beltrán, me molesta mucho que digan que por miedo o angustia, mal corazón, señores, quien ataca un médico o enfermero, eso es, díganlo como es y solo en México. Aquí en BCN decimos las cosas como son. Les puede parecer o no les puede parecer, pero aquí decimos las cosas como son. Dice Yoko Barrios, las personas que toman alguna bebida embriagante no están propensas a este virus porque al pesar por la garganta están matando el virus y desde ahí esto no quiere decir que nos volvamos alcohólicos, sino que si sentimos alguna molestia, un caballito no nos caería mal. Yo no me atrevería a severar eso, este Yoko Barrios, pero bueno. Dice la persona que tiene su nombre en ruso. Disculpa, ves que comentaste que podías investigar si va a haber créditos para los conductores de plataforma. ¿No sabes algún dato? Ya pedí el dato, amigo, pero todavía no me lo contestan. En cuanto me lo contesten, te lo respondo. Gilberto Loera, saludos desde Tlachichuca. Emanuel Yarzaba, saludos a Tehuacán, Puebla. ¿Cómo no? Saludos hasta allá mi querido Jorge Díaz, también saludos hasta allá. Y bueno, pues yo les reitero, saludos CH, saludos CH, desde aquí. Saludos Big. Ah, Dulce CH, saludos Big. Ah, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo les repito, es viernes y el gobernador lo sabe, por eso manda a prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Ya tenemos 488 muertos por coronavirus en México. va a subir, va a subir fuertemente este fin de semana porque la movilidad entre los ciudadanos no se está deteniendo, no se está deteniendo. Así que bueno, vamos a, vamos a hacer lo posible porque baje, porque baje la movilidad. Hagámoslo, ¿sale? Yo les sigo recomendando que use cubrebocas, use los cubrebidas, que son los que le recomendamos nosotros. Y si va a tomar alcohol el fin de semana, hágalo en su casa, hágalo en pequeños grupos, por favor. La venta de bebidas de alcohol está ya prohibida en Puebla por decreto gubernamental para efecto de que la gente no se reúna, ¿sale? Para que la gente no se reúna. Sí se pueden embriagar, se pueden embriagar a solitas o entre dos o tres parejas, ¿no? Pero, pero no en grupo, ¿sale? Así que bueno, soy Víctor Cabrela, les agradezco el favor de su atención a este reporte de nuestras noticias en modo cuarentena. Sigamos en línea.